Doctor Cantar, un poco conocer lo que sucedió ayer en Buenos Aires y que distingue de manera importante al grupo de investigación de la doctora Raquel Chan de aquí de la Universidad Nacional de Litoral. Bueno, ayer estuvimos en Tecnópolis suscribiendo un convenio con ICET, UNL y la empresa Bioseres, que es de alguna manera continuidad de un trabajo que se viene realizando ya de hace 8 o 9 años, el primer convenio fue del año 2003, para esto que ha tomado estado público es el desarrollo de la investigación del gen contra el estrés hídrico que le han llamado, que es una investigación que están realizando justamente un grupo de investigadores de nuestra universidad, específicamente de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y del CONICET, que ya ha obtenido la patente de invención en varios países del mundo, en la Argentina recientemente, pero con anterioridad en Australia, en la India, en China y en Estados Unidos. Y hubo un segundo convenio entre empresas en este caso, Bioseres con Arcadia, una empresa norteamericana que va a tramitar en los próximos años las autorizaciones para la comercialización de estos productos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esto ha tenido una, como pueden imaginar ustedes, una trascendencia muy importante que ha merecido que el Ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Lino Barañado, esté presente en la firma del convenio al que me refería recién, y que estuviéramos en comunicación vía satélite en casa de gobierno con la Presidenta de la Nación. El descubrimiento de este gen, más allá del motivo de orgullo que puede significar para la Universidad Nacional del Litoral, también tiene su correlato en lo económico, seguramente. Sí, en los convenios que estaban suscriptos antes, como en el que se ha suscripto ahora, que es un perfeccionamiento de la tecnología que vienen utilizando, hay regalías previstas tanto para el CONICET como para la UNL, bueno, importantes. Ayer la Presidenta arriesgaba a dar algunas cifras de 75 millones anuales en el caso de la utilización en todos los productos agrícolas, alimenticios, particularmente soja, girasol, maíz, que es donde ya inclusive hay pruebas de campo realizadas, y que estos 75 millones, si se comercializara a nivel mundial, hablaríamos de regalías de 2.500 millones de dólares al año. Bueno, son cifras que un poco asustan, pero por supuesto que está todo planteado hipotéticamente en el caso de que, bueno, este gen se utilice para la producción de soja en todo el mundo. Yo lo que quiero resaltar particularmente en este caso, por lo que nos toca como universidad, es el logro más allá, por supuesto, del trabajo de la doctora Yachán como directora del grupo de investigadores y becarios del IAL, del Instituto de Agroviotecnología Litoral, el trabajo de muchos años que empieza a dar sus frutos, ¿no? Yo refería recién, el primer convenio fue del año 2003, recordaba ayer que al segundo día que estaba en este sillón sentado como rector de la universidad, se apersonó el entonces decano de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, el doctor Amadeo Celino, para plantearme lo avanzado de la celebración de un convenio con el CONICET para la creación del IAL justamente, lo que hicimos los últimos días de ese año, fue una de las primeras, creo que la primera nota que firmé como rector a instancia del decano de la Facultad de Bioquímica fue hacia el CONICET para constituir el IAL. Bueno, hoy, casi 4 años después, estamos viendo los frutos de este trabajo de tantos años y es muy bueno en esta oportunidad aprovechar para resaltarlo.